Música Danza muchacho, revolta su cuerpo, danza, danza Amorace, abrazo, abrazo, abrazo Música Chacho, revolta su cuerpo Si, yo soy hermosa, yo quiero pensar Música Danza muchacho, revolta su cuerpo, danza, danza Música 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 Danza muchacho, revolta su cuerpo, danza, danza Amorace, abrazo, abrazo, abrazo Chacho, revolta su cuerpo Si, yo soy hermosa, yo quiero pensar Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!